Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy May López y aquí os vais a contagiar de pasión lectora. Hoy he querido traeros un vídeo muy especial porque este pasado domingo hicimos en el FestiComic, en el Ejido, la presentación de Kral, el último rey Kirion. Como ya sabéis, es la primera novela que he publicado con ediciones oníricas y la verdad es que fue un evento súper emocionante y me lo pasé genial presentando el libro a la gente. Por eso he decidido compartir con vosotros un trocito de lo que fue la presentación para que veáis más o menos cómo son los eventos a los que asisto. Si estáis interesados, continúad viendo el vídeo. Las leyendas de los reyes olvidados vinieron a raíz de un proyectillo que tenía yo por mi cuenta que era crear una lengua artificial, creé una lengua sintética desde cero aplicando lo que yo estudiaba en la carrera. Decidí que estaría guay inventarme una lengua para aplicarla en alguna de las historias que yo escribía y se me presentó la oportunidad de golpe una mañana que tomando café se me ocurrió ¿por qué no voy a ponerle a un humano cuerno? Y voy a decir que es el hijo de un dragón y de una humana. Y así nacieron los Kyrions. Los Kyrions son una raza que aparece aquí en la leyenda de los reyes olvidados. El mundo se llama Azanalon, iba a decir en Azanalon pero no le voy a explicar lo que era. El mundo que creé para esta saga se llama Azanalon. Y la verdad es que los Kyrions son una raza muy especial. Por eso yo quería que el primer protagonista de la saga fuera un Kyrions. Y digo que son especiales porque solo ha habido dos. El muchacho de esta novela y su primer tatara 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 bueno. Y la verdad es que a Fátima le gustó la idea, cuando leyó la novela le gustó la idea. Y bueno, ahí está Kral, poquito a poco va tomando forma. El principio de la historia se situa en el nacimiento de Kral. Se explica por qué Kral es especial, por qué es un niño que se estaba esperando con tantas ganas. Y hay un salto temporal para explicar qué ocurre 18 años después. La trama principalmente es que está en un periodo entreguerra. Acaba de producirse una tregua en la segunda guerra dracónica. Y el nacimiento de Kral puede suponer dos cosas. O que la guerra termine o que el mundo se vaya al garete. Del todo. Entonces su abuelo, para evitar que eso pase, su abuelo es el rey Agra Medíe, el monarca de la isla de los Sete Soles. Que es un archipiélago que hay al oeste del continente. Decide encerrarlo durante 18 años para evitar que los que habían originado la segunda guerra dracónica lo encuentren y lo utilicen para su propio beneficio. El caso está en que durante esos 18 años él no tiene mucho contacto, por no decir ninguno, con el exterior. No sabe qué está pasando fuera. Y cuando sale pues se lía muy, muy, muy parda. Y no cuento más porque es el poble. Pero se lía un pardísimo. Porque se lía pardísima, la verdad. Y bueno, la verdad es que lo que me gustó de esta historia era que me he empeñado muchísimo en que no fuera como el resto de literatura fantástica que yo leo. Porque es verdad que yo siempre he leído Tolkien. Dime. Te explico. A ver. Como lo digo, sin que suene basto. Este es el primero de una tetralogía y es la primera tetralogía de cuatro. O sea, la primera tetralogía se centra en la historia de Kral. Y la segunda, la tercera y la cuarta tienen diferentes protagonistas. O sea, cada saga está relacionada con un rey olvidado. Que ya se explicará más adelante porque son los reyes olvidados. El... Uy, se ha ido. Vale. El caso... No se ha visto nada. El caso es que eso, que yo quería que los personajes no fueran los típicos que te pueden encontrar en literatura fantástica. Mielfo no son altos, guapos, de rojo, azules y pelo largo y rubio. Al contrario, son bajitos, tienen el pelo gris, muy gracioso, porque son muy graciosos ellos. Pero no son el prototipo de elfo que te encuentra normalmente en la literatura fantástica. Mis dragones son especiales. Mis dragones, si toman forma humana, pierden los poderes. No pueden hacer absolutamente nada. Son criaturas de a pie. Pobreticos míos. Y me decidí a cargarme prácticamente todos los estereotipos de la literatura fantástica. Y remodelarlo a mi gusto y a mi maniobra. Y no parece que esté yendo mal, la verdad. A la gente le está gustando eso. El concepto de que no sea el típico protagonista que desde el principio es un superhéroe, es un paladín, es un... El típico enviado de los dioses que va a salvar al mundo, cargado, yo qué sé, con una tru de gente que lo va a ayudar. No. El típico mío está más solo que la una, se tropieza él solo con sus dos pies izquierdos y... Ángelico mío, ahora mismo, de héroe tiene poco. Aparte de escribir, porque yo soy multifunción, aparte de escribir también me estoy metiendo ahora en temas de blog literario. Además tengo un blog literario que es ese que se ve en las diapositivas, que es Notas a la Piz de May López. Y ahí, bueno, estoy ampliando mi amor a las letras, haciendo reseñas literarias y además estoy haciendo como una especie de trayecto a lo largo de la historia de la literatura utilizando la mitología como base. Mitología griega, mitología fenicia, mitología babilónica, mitología nórdica, mitología de prácticamente todas las civilizaciones antiguas. Y la verdad que a mí me está gustando, ahora mismo vamos por la séptima entrega, que son los mitos relacionados con Hades. Y bueno, yo creo que está bien, porque no había encontrado yo ese tipo de recorridos literarios antes y me está gustando experimentar con eso. No sé, yo soy mucho de experimentar, ¿vale? Y experimento tanto que al final, hasta hace un par de semanas me abrió un canal de YouTube. Porque sí. Y ahí estoy haciendo también cosas relacionadas con la literatura, ahora estoy haciendo los especiales de Halloween, hablando de literatura de terror, la evolución de los personajes en la literatura de terror. De hecho, este martes, no, este viernes, se subió el vídeo de cómo ha evolucionado la figura del vampiro en la literatura de terror y cómo dio el salto de la literatura de terror a la literatura juvenil. Y la verdad es que estoy muy contenta porque es que no solamente estoy escribiendo, estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, sino que estoy ampliando los horizontes, estoy haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Y la verdad es que yo creo que si no llegase por esta gente no hubiera sido yo capaz de meterme tantas cosas. Porque es verdad que estoy contenta con el trabajo de la editorial, tanto de Fátima, de Marina, de Edu, de Patri, que se lo están currando un montón, la verdad. Y es cosa de agradecer, de verdad. Y bueno, yo me he pensado leer un fragmentillo si tenéis ganas, si no tenéis ganas, pues me lo guardo. Bueno, si quiere, ella quiere, pues ya está. Vale, voy a hacerlo feliz con la guerra. Sí que lo entendía, claro que lo entendía. Ese niño era la llave que cerraría por fin la puerta de la guerra. El tercer paraíso se acercaba y ella probablemente lo viviría. Sin embargo, no confiaba en las cartas. Eran un grupo de sacerdotisas de la diosa que veneraban a la deidad de una manera siniestra y oscura. Los ritos que llevaban a cabo no siempre seguían lo que ella llamaba una moral intachable. Y a menudo se preguntaba cómo obtenían el favor de la diosa. Sin embargo, siempre habían conseguido mantener el reino a salvo con sus rituales y sus bendiciones. El bautismo con las lágrimas de la diosa permitía que la ira, el pecado capital con el que todos los dragones o mediodragones nacían, y que era comúnmente conocido como el mal del dragón, quedara reprimido en el fondo del alma sin posibilidad de rendirse acercado. El mal del dragón había provocado el fin de los dos paraísos anteriores, y a Gramería no estaba dispuesto, al igual que su hija mayor, a permitir que ese niño tan esperado trajera la destrucción de nuevo al mundo. Y bueno, pues eso por mi parte es nada más. ¿Tú quieres decir algo? Ya, si tenéis alguna pregunta o algo más, pues... Yo acepto preguntas de todo tipo. ¿Me han llegado a preguntar si juego al LOL? Sí, juego al LOL. Sí. Ahí está el libro. Nada, coña. No, sí, juego al LOL. ¡Uy, Chalut, ¿viene? Sí, es el chico. ¿Hay el muchacho del que viene? Ah, es el chico que viene. Ah, me encanta de conocerte. Luego ya hablamos, y ese sí. ¿Y ese qué es la primera? Pues eso sí. Porque ya me he puesto aquí el... El cámara también juega LOL. Sí. No, pero es verdad, en las presentaciones en las que estamos me he hecho preguntas muy raras. O sea, pero raras, ¿eh? Me han llegado a preguntar si tengo... Dicen, ¿a ti te gusta matar personajes? Mis padres dicen que tengo una tendencia a ser sin matar personajes. Porque a mí me estorba un personaje y lo mato. De la manera más tonta que hay, yo lo mato, fuera. No, me estorba, fuera. ¿Y es así? Dime. Vale, mira, empiezo. A ver, sácate un folio que lo hago. ¿Deberían leer que todas las sagas de la Tierra Media si no lo has hecho ya? Iba a hacer una expresión que quedamos fea en Periscope y nos podrían banear por eso. No voy a decir... No lo he dicho. Luego el editor que lo censure, por favor. Sí. Por favor, me pones un algo en la boca. Eso, a Tolkien te lo recomiendo de todas, todas. Aunque mucha gente diga que la Crónica de Narnia no es fantasía épica, puedo discrepar y ampliamente la Crónica de Narnia es fantasía épica. De hecho, de la mejor que hay, junto con Tolkien. Formamos parte del mismo grupo y el mismo movimiento literario y también recomiendo hacerse Luis encarecidamente. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del trocito de presentación que habéis visto. Ya sabéis, si en la siguiente os pilla por allí, no dudéis en pasaros, en saludar, que estaré encantada de conoceros a todos. En el siguiente vídeo retomaremos el tema de la literatura de terror y hablaremos de las historias de fantasmas. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, le dais a like, os suscribís y lo compartís con vuestros amigos. Nos vemos el próximo jueves. Un saludo desde mis estanterías y a Bilu, Mariam a todo el mundo.